¿Qué tal? Soy Carlitos Galván, también conocido como Eridmil. Y la verdad es que espero que hayas llegado a este video por curiosidad y no porque ya estés infectado o conozcas a alguien que esté infectado por una variante de ransomware, que en realidad es algo muy muy difícil de quitar y rara vez hay salvación. Si no, si no es tu caso, bueno, pues qué bueno que entras a este video, que lo conozcas porque lo mejor es prevenir este tipo de software malintencionado. Y en este pequeño video te voy a explicar un poquito qué es este tipo de software, el ransomware y cómo cuidarte un poco de él. Bien, como ya lo mencioné, vamos a hablar de lo que es el ransomware, que en realidad cae en la categoría de software malicioso. Existen de muchos tipos y los más sencillitos, bueno, lo que hacen es que te agregan banners en las páginas, te hacen algo de spam, te cambian los buscadores por default y cosas de este tipo, ¿no? Cosas que seguramente todos alguna vez hemos vivido. Y la forma más sencilla de removerlos es, bueno, pues existen muchísimas utilerías, algunos antivirus los pueden remover. A veces es tan sencillo como regresar a un punto anterior de tu sistema, cosa que te permite hacer, por ejemplo, Windows. Y ya, bueno, ya si se complica un poquito, bueno, pues a lo mejor tienes que iniciar con un sistema vivo, etcétera, para poder remover o al menos recuperar tus archivos. Sin embargo, últimamente está tomando mucha fuerza un tipo de ransomware que es bastante peligroso en el sentido que te secuestra tu información. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues que la encripta y le pone password en manera coloquial, digamos, ¿no? O sea, lo encripta y tú ya no puedes acceder a él y te pide un rescate. O sea, cuando tú abres, por ejemplo, un navegador o intentas abrir algún programa, algún archivo que tú tengas, bueno, pues te va a abrir una pantalla y te va a pedir un rescate. La verdad es que eso es muy complicado si tienes archivos o información muy delicada porque no hay forma, sinceramente, si tienes este problema, la verdad es que es muy lamentable porque es muy difícil recuperar la información porque utilizan algoritmos de encriptación bastante, bastante difíciles, pues, de romper, ¿no? La verdad es que incluso por ahí en algún momento el mismo FBI declaró que una de las opciones era pagar el rescate. Así que espero que no tengas este problema, sinceramente, porque no hay una solución rápida. Este secuestro, bueno, de información comenzó en el año 2013 con un programa, con un ransomware llamado CryptoWall. De ahí, bueno, pues muchísimas variantes empezaron a emerger. Incluso ahorita hay uno que, más allá de secuestrar tu información, de encriptarla, bueno, pues te roba tus archivos y si encuentran, personalmente, alguien encuentra un archivo delicado, ya sea archivo de texto, una fotografía, etcétera, bueno, incluso te obligan a pagar una especie de rescate especial por esos archivos si no alegan que lo van a publicar. La verdad es que es bastante peligroso. ¿Cuál es la forma de evitar este tipo de software? Bueno, pues simplemente la prevención, ¿no? Si tienes archivos importantes, bueno, pues respaldarlos en un medio físico, en una memoria USB. Y finalmente, bueno, pues cuidarte de todos esos banners malintencionados, correos que no sabes de quién son, etcétera. Otra forma que por ahí surge, bueno, pues es el uso de sistemas distintos a Windows, ¿no? Por ejemplo, sin entrar a mucho detalle, pues puedes usar Linux, que existe ya para este tipo de... para Linux ya existen, pero bueno, están más enfocados a servidores, no tanto usuarios normales como tú o como yo, ¿no? O sea, es para empresas que realmente les importa pagar por su información. Así que espero no te enfrentes a este tipo de virus, a este tipo de software malintencionado y siempre, pues mantén un respaldo de tu información. Así que espero que este pequeño video te haya servido de algo, conozcas un poquito más, no te agarre de sorpresa este tipo de software. Y como siempre, si te gustó este video, regálanos un like, te invito a que te suscribas a este canal que es su canal, y yo los veo en el siguiente video. Bueno, en esta ocasión agradecer a Master Tutoriales PC, a mi amiga Marlene Tapia por dejarnos un mensaje, a Richard Waterson, siempre muy participativo, y a muchos, muchos más que nos dejan por aquí buenos comentarios. Muchas gracias.